Hola amigos, sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La tensión diplomática entre México y Ecuador generada por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada Azteca, a donde entró la policía ecuatoriana la noche del viernes 5 de abril, trasciende ámbito comercial y mantiene a la expectativa a cámaras, sectores productivos que exportan sus productos a México y a organismos que impulsan las inversiones ecuatorianas en los diferentes mercados internacionales, entre ellos el mexicano. Se han generado diversas opiniones ya que Premex tomó una decisión que había prometido anunciar desde las primeras etapas del sexenio, que es cortar en más de 400 mil barriles diarios las exportaciones de petróleo y uno de los más afectados sería Ecuador, ya que México y dicho país cortaron relaciones. Tenemos aquí la reacción de la prensa argentina en donde están furiosos por las acciones del presidente de Ecuador, escuchemos lo que tiene que decir. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, él no boa, iba a decir él, bueno el presidente de Ecuador genera el conflicto y después espera que todo siga igual, él genera el conflicto así que los ecuatorianos hoy que se empiezan a quejar, igual que los argentinos porque no tienen el petróleo, porque se están quedando sin petróleo, porque empiezan a tener el problema con la nafta o con la gasolina como lo llamen en cada país, vayan a ecuatorianos y nosotros también, a mi ley directo, mi ley porque no paga y no boa porque se mandó la cagada de atacar la embajada y todo eso trae consecuencias y las consecuencias hay que afrontarla, no patear la pelota para el costado, no boa, te tenés que hacer cargo que te mandaste una cagada mi ley, te tenés que hacer cargo que estás manejando el país para la mierda, así que vas a tener que pagar la deuda con México, es así de fácil, así de sencillo, así se solucionan los problemas, no pateando la pelota para el costado y tratando de echarle la culpa a otro, no puede ser así, son presidentes de un país loco, los votó el pueblo, no pueden ser tan mierda y cagarse en el pueblo, no se pueden cagar en el pueblo, mi ley se cagan los argentinos y no boa se está cagando en los ecuatorianos porque le está trayendo conflicto al país, porque ustedes un día se van y el quilombo lo seguimos bancando nosotros, el pueblo, ¿entienden eso? porque es muy fácil pelearse con uno, atacar la embajada, decir no pago más como hace mi ley, atacar la embajada como dice no boa, es facilísimo loco, si yo dentro de 4 años capaz que me voy, y después el quilombo, el quilombo queda para el pueblo, los quilombos de gasolina, los quilombos de nafta, pero a ustedes no les importa el pueblo, no les importa una mierda el pueblo, porque si no estarían mirando para abajo como estamos viviendo loco, estamos viviendo para la mierda, y hablo también por los ecuatorianos porque tengo muchos seguidores ecuatorianos que me lo cuentan, ni hablar de los seguidores argentinos, déjense de joder, y si quieren estar ahí arriba en el poder, llegaron con una propuesta a la cual no mintieron, mi ley diciendo voy a atacar a la casta, y sabés que la casta es el pueblo hoy en día, mi ley, somos nosotros, porque a los de arriba no le tocaste nada, además le hiciste un montón de favores, y no boa, fijate lo que generás con este conflicto, porque conflicto por las locuras tuyas, no es para vos y listo, es para el país, fijate como está Ecuador, pero ahora es fácil echarle la culpa a México, tanto lo digo para mi ley como para Ecuador, para no boa, es fácil echarle la culpa a los mexicanos, no, la culpa es de México, la culpa es de AMLO, la culpa, no loco, hacete cargo, la culpa es tuya por pelearte y por atacar la embajada, y la culpa es tuya, mi ley, por no querer pagar lo que debes, hay que pagarlo, por más que haya hecho otro gobierno la deuda, vos la tenés que pagar loco, la tenés que pagar, porque cuando asumiste como presidente, sabías lo que iba a pasar, o no sabías que había deudas, cuando vos asumís una responsabilidad, la tenés que asumir, es como cuando asumís como gerente de una empresa, el gerente que se fue habrá dejado un montón de quilombos, y el nuevo se hace cargo, no dice no lo pago, le buscará otra manera para pagar, pero se paga, y al lado del presidente de Ecuador, debe haber 4 o 5 que le chupan las medias, que le dicen todo que sí, porque si estuvieran los 4 o 5 cuerdos al lado del presidente de Ecuador, le hubiesen dicho, como vas a atacar una embajada, sabés el quilombo que nos podés meter a todos los ecuatorianos, pero no hubo ninguno, porque le besan el culo, porque todo lo que dicen le dicen que sí, o peor, piensan que está bien lo que hizo Novoa, es una locura, que gente así esté dirigiendo un país, es una locura, no cabe ninguna cabeza, y mirá que yo banco la democracia a muerte, porque votó la gente, pero la gente se equivoca también, nosotros nos equivocamos, y hay que aprender de los errores, y por lo menos el pueblo argentino no aprende, caemos, Argentina es cíclica, lo dije en 20.000 videos, caemos siempre lo mismo, damos la vuelta y volvemos a caer, damos la vuelta y volvemos a caer, nos quejamos, nos quejamos y volvemos a caer, no sé si es el caso de Ecuador, porque me voy a meter en un lugar donde no lo sé, pero por lo que me cuentan, con este conflicto que generó Novoa, complicó a todo el país, no un gobierno, a todo el país. Así es amigos, Ecuador estaría en una crisis de petróleo gracias a las acciones arbitrarias que tuvo contra la embajada de México en Quito, es por eso que México decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, argumentando una violación a la convención de Viena sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Diversos gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos han condenado las acciones de Ecuador por considerarlas una transgresión a los principios diplomáticos internacionales. Y bueno amigos, al parecer este conflicto está avanzando cada vez más fuerte y dejando a muchos afectados en el camino, pero el más afectado es Ecuador, ya que está perdiendo un aliado como México que está en el top de exportaciones y es un país que está haciendo para muchos un hogar de los business. Díganme ustedes qué piensan acerca de lo que está sucediendo y qué pena por Ecuador perder un aliado que es potencial mundial. Y bueno amigos, déjame saber en los comentarios tus opiniones, no olvides suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo último que esté sucediendo entre el conflicto de México y Ecuador. Esto fue todo por el video de hoy, hasta la próxima.